Imagina, uno de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina, todo este sabor para ti Imagina, uno de Oreo todo brilla con la vainilla Imagina, todo este sabor para ti Imagina, uno de Oreo fascinante como el chocolate Imagina, todo este sabor para ti Imagina, uno de Oreo con galletas frotando crema Imagina, todo este sabor para ti